Según el artículo 3 del Centro de Estudiantes, como la asamblea del mayor organismo, el artículo 4 también lo vuelve a recalcar, la asamblea del mayor organismo, para poder suspender la asamblea, en el artículo 6 creo que dice, que sí o sí tiene que ir a votación, cosa que no se hizo, la votación. Se tenía que hacer una votación en la asamblea y si se votaba la mayoría, se tenía que suspender. ¿Qué pasó? Ellos no votaron la mayoría. Lo que pasó es que nosotros éramos 300 y ellos eran 80 más o menos. Entonces sí o sí querían suspender la asamblea. Lo primero que hicieron fue cambiar el aula, cambiar el aula magna a una aula más chica, el aula 16, en un aula donde no hay cámaras de seguridad ni nada. Cosa que si vamos al vamos, violaron el artículo 46, violaron también porque si supongamos que hubo ese caso de violencia, ese hecho de violencia con esos alumnos, ellos hubiesen expulsado a los alumnos de la asamblea y se hubiese continuado la asamblea correctamente. En el artículo 46 con el que ellos se basan por la suspensión de la asamblea, no dice que se puede suspender en la asamblea. Lo que pueden hacer es tomar la decisión de que esa gente que hizo violencia, en el caso de que hubo violencia, tenga que retirarse de la asamblea. En este caso yo pienso que no hubo violencia. En la comisión directiva, o sea, el centro de estudiantes anterior, empezaron a empujar a la gente para cerrar la puerta. Como las puertas de acá de la facultad se abren en las hojas para afuera, ellos empezaron a empujar a la gente y como estaban todos amontonados las personas, la primera reacción de las personas que van a hacer, van a empujar. El chico este empujó, él mismo lo puede decir, pero en ningún momento tiró una piña o algo así como dicen ellos. Si hubiese sido verdad de la piña a la chica, yo creo que hubiesen hecho la denuncia porque lo que hicieron fue una exposición y no una denuncia. Ya le manifestaron que hicieron una denuncia en la comisaría, hay un documento allí que, una denuncia por violencia de género, es lo que ya manifestó. Y también se afirma de que, bueno, ustedes continuaron con las elecciones, pero si no estaba presente la expresidenta, ¿cómo se podía ejecutar eso? ¿Era normal, era válido? Era válido porque lo que se asigna es un secretario que lleve el, ¿cómo se llama?, el documento de la asamblea, el acta de la asamblea. Se asigna un secretario que dicen en el artículo, uno de los artículos del estatuto dice que se tiene que asignar un secretario para que llegue a la asamblea. Y como yo te venía diciendo, la que preside, la presidenta de Centro Estudiantes de la asamblea, pero si ella se retira, bueno, hay que seguir porque la asamblea es el mayor organismo, según el artículo 3 y el artículo 4. La única forma, como te decía, de suspender la asamblea es por llamar a un cuarto intermedio y que por la mayoría de los votos de la asamblea se tiene que suspender, no es que se puede suspender así porque sí. Entonces, según los artículos que tiene nuestro estatuto del Centro Estudiantes, se decidió continuar con la asamblea, se eligió la fecha correspondiente a la elección del Centro Estudiantes y también la Junta Electoral, que estaba compuesto por chicos de varias agrupaciones, tanto de nuestra agrupación como chicos de las agrupaciones de enfermería también. Se dice también que ellos buscaron un acercamiento con ustedes, que también presentaron una documentación a la FUA, si no me equivoco, y que ustedes decidieron no aceptar la intervención de la FUA. Quiero saber si incluso ella y él manifestaron de que en cierto modo ustedes se volvieron reacios al diálogo. ¿Hubo un acercamiento al respecto? Lo que yo pude notar de la FUA, de esta chica que venía en representación de la FUA, es que ella quería sí o sí que yo diga que nosotros estamos a favor de la violencia para que nos puedan desacreditar todo lo que nosotros veníamos haciendo. Todo lo que nosotros nos basamos hasta acá es en base a los reglamentos del estatuto del Centro Estudiantes y de lo que viene a ser el estatuto de la UNAM. Nosotros tratamos de ir a rajatabla en el sentido de poder cumplir con todos los reglamentos. Nos volvimos un poco medio reacios, vamos a decir, porque nosotros sabemos que esa chica milita para una agrupación afina a ellos, porque estos chicos son de la juventud radical y esa chica era de la Franja Murada, o sea, de la juventud radical también. Entonces, ¿para qué iba a tirar? Para ellos. Para nosotros nunca iba a tirar. Y nos empezó a decir como vos seguro no conocés a los representantes de la fuga. Pero nosotros, muchos de los estudiantes de acá de la facultad no conocían ni siquiera a la presidenta del Centro Estudiantes anterior. O sea, no pueden decirnos que nosotros estamos en contra del diálogo o de tal cosa. Nosotros estamos en contra de la autoproclamación, lo que ellos hicieron, porque violaron el artículo 31 del estatuto, que tiene que ir el voto secreto y directo, dice. Y también el artículo 91 del estatuto de la URAM. O sea, es fácil llamar a los medios y dar su opinión, pero en vez de estar dando su opinión, tendrían que solucionar los problemas legales correspondientes, no en los medios, porque los medios pueden transcribirse la información. Ellos sostienen también que el decano intervino cuando no debía intervenir porque son, digamos, organismos autónomos, porque hay una autonomía como estudiantes. Dice que el decano intervino a favor, digamos, legitimizando y en cierto modo avalando la violencia que se dio ese día. Y te pregunto primero, primera pregunta. ¿Tú ves que, no crees que si hubo un acto de en cierto modo violencia, porque todo se, había un desorden total, ¿no crees que hubiese sido lo más prudente quizá suspender un poco eso? La lógica, uno le dice eso, si hubiera muy, muy en peligro la integridad de los chicos, no se debería haber suspendido así. Y segundo, ¿es posible que legalmente el decano intervenga o no? No es correcto. Primero, ante que nada, lo que hizo el decano solamente fue reconocer, según el artículo 91 del estatuto de la UNAM, las autoridades deben reconocer a los centros estudiantes. y según el estatuto, reconoció a los que hicieron todo correspondientemente, o sea, una elección. Si vos no tenés democracia, no podés justificar si los chicos quieren que te acompañen. Otra cosa, eso es lo de la violencia, para mí no hubo violencia, violencia, yo creo que hubo cuando cambiaron de aula, violencia fue, yo creo que fue cuando nos tenían todos amontonados, a 200 personas en el pasillo, todos sofocados, eso violencia, yo también creo. Y ellos hubiesen cuidado la integridad de los estudiantes desde el principio. Lo que nosotros hicimos fue seguir con la asamblea, porque así lo decía el estatuto, y porque teníamos que votar en la asamblea si queríamos suspender o reprogramar. No es que vos, porque sos una dirigente de otra agrupación poderosa, se puede decir, vos podés decidir si se suspende o no. En realidad, si en el estatuto dice que en el artículo 3 dice que la asamblea es la mayor autoridad, y en el artículo 4 dice también que la asamblea es la mayor autoridad, vos no podés pasar por arriba del voto de la gente, vos tenés que seguir a rajatabla lo que la gente pide, y en realidad lo que se hizo ahí cuando ellos se retiraron fue votar si se seguía con la asamblea o no, y se siguió con la asamblea, y se siguió según el estatuto. Si ellos se hubiesen preocupado realmente por la integridad de los estudiantes desde el principio, hubiesen hecho la asamblea en el aula magna de enfermería que tiene capacidad para 400 personas, cosa que no se hizo. según el artículo 6 del estatuto, por antelación se tiene que para la asamblea ordinaria se tiene que poner una fecha y un lugar, cosa que cuando llegó casi 5 minutos de empezar la asamblea cambiaron de lugar, violaron el artículo 6 también. Y después si vamos al tema de cuidar la integridad de los estudiantes, yo creo que desde el principio ellos violaron ese artículo 46. Los otros, los estudiantes, todos estuvimos con paciencia, estuvimos todo el tiempo con paciencia, la única vez que hubo casi violencia y que después dirigentes de los chicos de agrupaciones de enfermería calmaron a todos los chicos para que se queden tranquilos, fue cuando la comisión directiva saliente empezó a empujar a la gente para poder cerrar la puerta. Ese fue el único acto de violencia para mí y que se solucionó y que después iban a ingresar todos los estudiantes que estaban en el pasillo. Lo que ocurrió fue que al ver una de las dirigentes que nosotros todos íbamos a entrar y que íbamos a la mayoría y íbamos a ganar la asamblea bueno, mandó a suspender la asamblea. Cosa que no se puede como ya lo había dicho. Claro. Por último, te consulto algunas cosas más que vi en una documentación que ellos enviaron a... Bueno, que vi en una documentación que ellos enviaron a las autoridades aquí en unas cartas. Y una de esas decía que el cambio de lugar no fue por ellos sino que... Te digo lo que dice la carta. Sino que fue un cambio de lugar porque se estableció a última hora y ellos mandan una observación a no sé si al vicedecano no recuerdo el nombre de la persona diciendo que fue que me puso una clase en ese lugar y que porque hubo una clase en ese lugar hubo un desorden de los horarios y por eso tuvo que empezar más tarde. Primer punto. Y segundo punto, también nos manifiestan en esta carta que no es que ellos estaban, digamos, impidiendo el ingreso sino que ellos estaban solicitando la documentación y por eso que se estaba retrasando. ¿Qué opinas tú al respecto? Yo opino que la charla esa que se estaba haciendo en el aula magna iba a terminar media hora antes terminó media hora antes que distinto y ellos cinco minutos antes de empezar la asamblea nos dicen bajan y nos dicen que se cambió de aula cosa que cuando nosotros subimos vimos que ellos ya habían metido a toda su gente y no sabemos si la gente de ellos estaba acreditada para entrar a la asamblea y lo que vimos fue que retrasaban pusieron una persona nomás para para controlar si eran alumnos y una persona para 300 personas no creo que pueda ingresar toda la gente ¿no? Fue una estrategia política de ellos porque sabían que perdían la asamblea eso fue lo que pasó faltó el padrón de enfermería también cosa que para nosotros fue es repudiable que los anteriores el anterior centro estudiante discrimina a nuestros compañeros enfermeros porque ellos también son la facultad de ciencias exactas ellos los de enfermería vinieron especialmente porque saben que no se sienten representados directamente porque el centro estudiante acá es muy centralizado acá en el centro no más se mueve y después en los otros edificios como el módulo de farmacia y bioquímica la escuela de enfermería que están al lado del hospital el módulo de ingeniería que está en el campus la sede de apóstoles que están apóstoles no se sienten representadas porque siempre fueron abandonados se centraliza todo acá y yo pienso que por eso ellos vinieron todos éramos 300 personas repito obvio que van a hacer todo lo posible para suspender la asamblea y lo primero que hicieron fue cambiar el aula porque la charla había terminado media hora antes de empezar la asamblea y lo único que necesitaban la asamblea un micrófono cosas que ya estaban instaladas estaban todas las cosas instaladas solamente habría que ir a acreditar y listo nomás y lo que tiene el aula mangra es que tienen dos puertas de acceso y se podría haber accedido más rápido totalmente cosa que en el aula 16 hay una puerta nomás y había una persona nomás controlando y otra cosa que me parece muy malo también es que solamente ellos estén controlando y no las otras agrupaciones porque nosotros como te dije vimos que ellos metieron toda su gente y nosotros no sabemos si ellos estaban acreditados y también por qué no nos avisaron antes o sea estábamos todos esperando bueno por último quiero saber en qué entonces primero respecto a Lucas Almada es parte de la agrupación de ustedes a nosotros nos llegó la información y bueno él fue acusado si bien tú me dices que no consideras que hubo violencia que no no vice violencia hay personas que consideran que si hubo violencia que el hecho de la estimar ya una mujer ya es violencia y viceversa en general también todo por un lado Lucas Almada es parte de la agrupación quiero preguntarte él tiene una bueno tú me hiciste una exposición en la comisaría entonces y otro en qué queda entonces en la facultad porque los más afectados son los estudiantes Lucas Almada es un chico común y corriente que estudia acá en la facultad fue invitado como todos los estudiantes a participar no es de la agrupación es un compinche ahí de la facultad no más como todos que es lo que fueron yo pienso que si hubiese sido violencia de género la exposición la hubiesen hecho denuncia y hubiese actuado la justicia si no hubo como no hubo violencia de género quedó ahí la exposición porque si hubiese habido violencia de género hubiesen llevado a la justicia y porque esto es algo más o menos político no sé como vendría a ser burocrático porque si ellos hubiesen llevado eso a la justicia ellos hubiesen tenido miedo a una contrademanda porque no tienen pruebas no hay pruebas uno ve los videos y no hay piña todos saben eso y es algo que ellos también saben por eso ellos nos siguieron llevando a la justicia esa exposición policial porque es una exposición y dicen que fue un golpe de puño y supuestamente tenía lastimado la cabeza eso mismo lo hubiesen hecho lo podrían haber hecho ahí abajo cuando estaban todos reunidos entre ellos para poder ir a hacer la denuncia repito en el video no se ve nada yo estoy en contra de la violencia estoy en contra de la violencia pero también estoy en contra de la gente que quiere pasarse sobre la ley y si ellos hubiesen seguido con la ley hubiesen obedecido el estatuto hubiesen obedecido las leyes de la nación en vez de una exposición hubiesen hecho una denuncia y hubiesen continuado con la justicia para que si Lucas Almada es culpable cumpla con la justicia cosa que yo sé que Lucas es inocente y que le vamos a apoyar a él porque es un compañero que está vulnerable ahora porque fue atacado de todos lados sin ningún sin ninguna prueba que no se ve cool así que Dios que va a apoyar que va a apoyarla